Murió Dios me de días, ay Dios mío, qué dolor. Se murió mi padre, quien le dio luz a mi vida. Ojalá nadie nunca pasará por el dolor de perder a sus padres, pues lo más feo de la vida. Si entristece tu alma y te embriaga un gran dolor, ese dolor que llega ya más nunca se retira. Si entristece tu alma y te embriaga un gran dolor, ese dolor que llega ya más nunca se retira. Abuela, si pudiera yo pagarte mi crianza, te regalaría, yo sé lo que tú más quieres, te devolvería yo a tu hijito, Dios me dé, porque sé que él a ti te hace mucha falta. Te devolvería yo a tu hijito, Dios me dé, porque sé que él a ti te hace mucha falta. La, 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 la. A Dios me dé, no lo olvidarán, porque vive en cada seguidor, sus canciones siempre quedarán para orgullo de nuestro folklor. Sus canciones siempre quedarán para orgullo de nuestro folklor. Un saludo muy especial para Katia, Matú, María de los Ángeles, los Castilla Díaz, Michael Díaz, Romero, el pechiche de los días. Óyelo, tuño cacique, óyelo. Dios me dé, aunque muerto, todavía goza de su gran fama. Su fanaticada no lo olvide en ningún momento. Dios me dé el artista que le cantó a su primera cana. Un condor herido a su cumpleaños también. Título de amor que le compuso a su musa amada. Los mejores versos se los dedico a su querer. Título de amor que le compuso a su musa amada. Los mejores versos se los dedico a su mujer. A Dios me dé, no lo olvidarán, por su carisma y su sencillez, por su manera de componer. Nadie nunca lo podrá olvidar, nadie nunca lo podrá olvidar, por su manera de componer. Un saludo muy especial a Nevi de la Cruz allá en Curazao, Reina Coronel en Paraguay, Francisco Pérez en México, Jesús Armando Moya aquí en Santa Marta, Melba Carbonó. Los quiero mucho, Dios me los guarde y me los proteja. ¡Cande, allá en Tenerife!